La empresa de energía de Arauca Enelar logró capacitar casi 250 electricistas en el departamento de Arauca. Buscan es que estas personas conozcan todo lo de la ley y también se socializó un acuerdo que hay por el municipio de Arauca donde allí se pueden multar y sancionar a estas personas. La empresa de energía de Arauca Enelar y el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas Conte ofrecieron una capacitación sobre el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Retie y Cultura de Legalidad con el fin de sensibilizar las malas prácticas en el ejercicio de esta profesión. Aunamos esfuerzo con el Conte, el Ministerio de Minas, el municipio de Arauca, con la inspectora de policía y programamos conjuntamente una capacitación de Retie en normatividad y cultura de legalidad. Esta capacitación está dirigida a técnicos electricistas de todo el departamento contamos con la presencia de más de 150 técnicos electricistas en esta capacitación y de manera virtual se encuentran conectados todos aquellos que no pudieron de alguna forma asistir de manera presencial. El objetivo que buscamos es concientizar a este gremio tan importante para nosotros como son los técnicos electricistas, concientizar de la normatividad que deben cumplir y de la aplicabilidad que le vamos a dar inicio conjuntamente con el municipio y con el cuerpo de policía del departamento de Arauca. Es así como está la presencia del director nacional del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas y tenemos también un delegado del Ministerio de Minas que nos acompaña en esta jornada de capacitación la cual será certificada para todos los técnicos que asistieron o que asistan a esta jornada. La gerente de la empresa de energía Arauca Enelar, Lenis Karina Mojica González, manifestó que la inspectora de policía del municipio capital socializó un acuerdo donde se encuentra vigente donde se sancionan y se multan a los electricistas. Inicialmente la inspectora de policía ha socializado un acuerdo municipal que fue expedido en el 2021 en el cual se reglamentan unas multas y sanciones para este gremio profesional de técnicos electricistas pero no solamente está reglamentada para los técnicos electricistas que ejerzan de manera irregular su actividad profesional sino también para aquellos usuarios que se prestan de cierta forma para incurrir en la falta y además para los establecimientos de comercio que comercializan o suministran todos aquellos elementos que están relacionados con todo el tema eléctrico. La funcionaria manifestó que con esta certificación para los electricistas y que continúan ejerciendo su profesión podrán tener algunos privilegios a la hora de trabajar. Lo importante de esta capacitación y le hemos dado ese toque adicional es que con esta certificación aquellos técnicos electricistas que empiecen o que continúen realizando su labor profesional podrán tener esa prevalencia en la ejecución de los mismos y esa certificación pues les soporta su hoja de vida y su experiencia para el desarrollo de estas actividades. La empresa de energía ha venido realizando una serie de ajustes en sus procedimientos y es así como respectivamente entraremos a requerir dentro de nuestros procesos para realizar estos trámites de matrícula de usuarios y demás revisar la hoja de vida de todos los técnicos electricistas y pues digamos que esta certificación tiene cierto peso en esa hoja de vida. Finalmente, esta jornada de capacitación terminó con la reunión en la Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca donde se realizó compromisos con las entidades anteriormente mencionadas para crear conciencia y cultura de legalidad.